Ya se supo el nombre del patrocinador de Tania Rincón y es quien se la lleva a los mundiales de fútbol. No tendría problema en compartirla con su subordinado, Marc Rosas. Operativo sorpresa en el departamento de Leonardo García. Encapuchados entraron a la mala a embargarle sus bienes amparados en una supuesta deuda que el actor desconoce y grabó todo en vivo. Eugenio Derbez sale en defensa de su suegro dándole la espalda a todas las mujeres. A pesar de las fuertes denuncias en contra de su familiar, el disque comediante asegura que solamente quieren dinero. Ya mueve sus influencias. Alejandra Guzmán cayó presa en Estados Unidos por picar con objeto pulso cortante a su ex y hasta fotos revelaron del terrible momento. Todo esto y más aquí en Faranduleando. ¿Qué tal faranduleeros? Bienvenidos a este subcanal Faranduleando. Yo soy Pamela Ceballos. Y yo soy Mike Valencia. Y antes de comenzar queremos invitarlos a que se den una vuelta por nuestra página de Facebook Faranduleando. Donde ya saben, vamos a estar subiendo varios chismecitos que no se pueden perder. Y por supuesto invitarlos a que se suscriban a este subcanal en el botoncito rojo que aparece. Aquí abajo no olviden activar la campanita de notificaciones para que les llegue un mensajito cada que publicamos video. Y lo más importante de todo, no se olviden que publicamos video todos los días de lunes a domingo a las 11 en punto de la noche. Y que tenemos transmisión en vivo de lunes a viernes a las 5.30 pm para que no se lo pierdan. Y empezamos con el chismecito del día de hoy. Porque queridos faranduleeros, esto se puso buenísimo. Y es que ustedes recordarán precisamente el escándalo de la semana pasada. Donde pues bueno, Tania Rincón estaba siendo señalada de haber ido a los mundiales por ser la payasa. La payasa del grupo, que por tirar su dignidad. Y ella dijo que no, que jamás habría sido por payasa. Que no permitiría que se burlaran de ella. Parecía trapecista así en el cuarto, pero no era por andar haciendo show de payasa. Exactamente, o sea, si era show de circo, pero de payaso no, o sea. No, 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 era de esas de las que se espían en la tela y bajaban así haciendo el helicóptero. Haciendo el cuello rostizado. Ay, esa es la Galilea Montijo. O sea, claro que uno puede ir al mundial así. A mí también se me ha dormido, pero fíjate nada más. Pero no era por andar de payasita como muchos otros de sus compañeritas andaban ahí asegurando. Ya ves que andaban bien enojadas porque no me la habían llevado al mundial. Y a ella sí, pues ya salió el responsable, amiga. Ya salió el nombre de la persona que le tocó ver todo ese show. Mira, que le tocó ver cómo iba a entrevistar. ¿Quién la andaba llevando al mundial? ¿Quién se encargaba? Porque para estos eventos, ustedes a lo mejor no saben cómo se maneja el asunto por atrás, ¿no? Todo esto. Sí, 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 literalmente. Resulta que cuando hay este tipo de eventos, ¿no? Se les habla como a ciertos líderes de proyectos o jefes. No les dicen, oye, a ver, necesitamos estas personas, estos perfiles a quienes propones, ¿no? Entonces tú mandas tu lista. Yo propongo a estos 10 viejos, estas 10 viejas. Y por favor, mira. Ah, ok, perfecto. Entonces ya como que los ejecutivos revisan y dicen, ah, sí, perfecto, este sí, este no vale tanto la pena. Ajá, porque el gasto es grande, o sea, hay que pagarles viáticos, que incluyen, pues, vuelos en primera clase, buenas comidas, hotel carísimo. O sea, todo de pe a pa, ¿no? Les tienen que pagar más aparte sueldo, más aparte todas las exigencias. Pues entonces no estaba tan fácil, así que, ah, ya está por chistosa yenda. O sea, me con un chiste bien padre me hizo reír, ¿no? No, pues la verdad es que no era así de sencillo el asunto. Y para haber destronado a la Inésita, pues sí como que tenía que haber algo más detrás de fondo. Y porque trayectoria no tenía, trayectoria tenía la otra. O sea, cada año me la llevaban al mundial. Es decir, experiencia tenía, pero pues demostró que había otra. Ajá, demostró que hay otras áreas donde también se puede tener experiencia. Y aquí se lo estuvimos contando, pues resulta ser amiga que sí. Que efectivamente, pues hay una razón muy poderosa y esa razón tiene nombre y apellido. ¿Cómo ves, amiga? No, la verdad es que eso ya se sabía. Y aquí nosotros les dijimos, ¿no? Pues es que a mí se me hace que fue por el Marcrosas, ¿no? Que, pues bueno, se supone, o al menos fue lo que dijo el ex marido de Tania Rincón, que, pues la otra andaba ya metiendo gol con este señor y que por eso, pues dijo, no, yo ya, pues mejor me divorcio, ¿no? Mucho ayuda el que no estorba, entonces mejor que te vaya bien. A la banca. Sí, literalmente. Pues ahora ya salieron a decir que siempre no, o sea, que sí. O sea, sí. Sí. Sí, sí, sí. Pero ese no era el de la lista. Ese no era el chido. Resulta que sí, efectivamente, lo que dijo el ex marido de que andaba metiendo gol, pues era cierto. Y la verdad es que no la culpamos, o sea, el Marcrosas todavía se defiende, tiene ahí más o menillos lo suyo, o sea, ya con más edad y todo, pero pues ahí está. ¿Se dan cuenta cómo está justificándolo? Está bien, amiga, ya vimos que estás justificando el que le haya juntado cuernos ahí. Ah, no, 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 o sea, no, los cuernos pues ya sabemos que está mal, pero dices, bueno, si ya vas a poner cuernos, mínimo con alguien que valga la pena, ¿no? Porque el marido de la Tania Rincón no está para nada mal. Estaba, porque ya, acuérdate que ya ahorita ya anda soltera, según ella. Bueno, ajá. Según ella. Según ella, ¿no? Pues resulta que no solamente eso, o sea, porque sí, este viejo, el Marcrosas, pues tiene, pues ahí lo suyito, pero resulta que él no tenía el poder, pues para cambiar, quitar a la Inés y poner a Tania Rincón. Bueno, pues resulta que ya dijeron quién sí, y es precisamente un alto ejecutivo que aparte es el jefe de Marcrosas, o sea, imagínate nada más. Nada más, y les decía que tiene nombre y apellido porque es Pedro Pereira, quien, oigan, no ha tenido mucho perfil porque no, o sea, mantiene un perfil bajo. Sí tiene todo este del poder ahí dentro. Más bien, no tiene mucho reflector. Es que no quiere, fíjate que él mismo es el que no quiere, quiere, este, pasar desapercibido, ahora sí como dicen, tras bambalinas, y por lo tanto, de hecho, en redes sociales ni siquiera lo encuentras, o sea, el hombre, tiene esas redes sociales, como ya sabes, ¿no? Que se hacen sus perfiles falsos, nomás como para andar viendo memes y todo esto, pero no sube nada, nada de ello. De que hubo un, dos, tres por mí, y ya. Y ya se acabó, entonces, pues es el mismo caso, pero sin embargo, pues ya los han cachado varias veces, que ya andaban aquí, que andaban allá. Y es que ahora sí, como ya oficialmente está soltera, pues ya se justifica más fácil que la acompañe en eventos y todo, resulta que así ha sido, por ahí alguna vez ella lo acompaña a él, luego él la acompaña ya en algunos de sus eventos, y ya saben. Bien acompañaditos. Bien acompañaditos. Sí, pero de lejos, amigo, porque ya ves que cuando vas llegando a los eventos, te agarran para la foto, con quien vayas llegando, vénganse a la foto. No, o sea, ella llega y luego llega él, o al revés, dependiendo de quién sea el evento, pero dicen que ya adentro, pues andan muy juntos, que se van juntos, entonces, ya eso ya está rarito. Mira, yo te iba a decir, hay que esperarnos a ver qué declaraciones da, pero obviamente no nos va a decir. No, va a decir, pues es un compañero, o sea, ahora que voy a los mundiales, pues él es mi jefe, entonces yo me tengo que poner buena onda con mi jefe, a veces mi jefe pues dice, oye, yo te llevo a tu casa, o me presenta alguien adentro y quiere platicar conmigo, entonces, pues, ¿qué le hago, no? Y la verdad es que, pues, ni cómo sacarla de ese punto. De ahí, ¿no? Y luego dicen que a quién le dan pan que llore, pero amiga, oye, vamos hablando de alguien que sí lloró y no fue porque le dieron pan, sino porque tremendo susto me le metieron. Ay, sí, oigan, casi se nos infarta. No, hasta yo viendo la noticia dije, ¿qué? Y fue algo tremendo. Porque literalmente amanecimos bravos, o sea, fue lo primero que salió el día de hoy. Muy bravos, muy bravos, y es que resulta ser que, oigan, ahora sí como dicen, me lo sacaron con todo y sus chivas, y fue a Leonardo García, al hijo de Andrés García, y que por deudor, y voy viendo, y que debía millones, y que... Y que fraude inmobiliario. Y que fraude inmobiliario, y yo dije, a ver, ¿qué está pasando? Y ya ves, de repente salen un tonal de medios a decir que esto, y que mi exclusiva, y que mi exclusiva otra, y que sabe qué tanto rollo, y todo el mundo le puso su marca de agua. Yo dije, a ver, ¿qué está pasando? Esas exclusivas de Ventaneando, ya me las sabemos. Ya me las sé, y entonces dije, no, 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 mejor me voy directamente a la fuente, y me voy a las redes sociales y de todo, y pues resulta ser que efectivamente Leonardo García, García, estuvo haciendo un en vivo, y fue de ahí de donde sacaron sus exclusivas, y agarró, y nosotros no les vamos a poner aquí la marca de agua, ni de nada, para platicarles las cosas. No, pues directo, amigo, o sea, todos lo vimos en el en vivo. Todos se vio ahí, pero bueno, resulta ser... No, porque aquí en las cámaras de... No, 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 ahí está. En la cámara de mi celular. Ahí en mi celular yo lo vi. Pues resulta ser que efectivamente, déjenos un contexto de qué fue lo que pasó, porque ya me chuta el chismecito. Entonces, pues resulta ser, amiga, que hace unos años, unos años, Leonardo García va y compra su vivienda, y le dicen, ¡Ay, sí, qué muy guapa, muy bonita, y bla, 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 me gustó! Y ya que la está en el proceso de compra y todo, que da el dinerito, pues resulta ser que da un 65% del valor ya de la vivienda. O sea, paga más de la mitad de lo que vale la vivienda. Pero, ojo, ¿por qué no terminó de pagarla? O sea, cuando uno compra algo, pues... Si traía el dinero en la bolsa. ¡Órale! Pues era lo que sobraba, ¿no? Pues bueno, pues resulta ser que no terminó de pagarla, porque ahora sí, como dicen, le dieron gato por liebre. Resulta ser que le dijeron, ¡Oh, es tu buenísimo! Y que una gran pared y un gran techo, y el techo, ¡Órale! Que se le cae encima. Y que montonados de desperfectos que tenía la vivienda. Pues entonces, el hombre dice, ¡Esto es un fraude! O sea, me estás vendiendo algo que no es. Me estás diciendo que tiene esto que ni al caso. Y entonces el hombre, pues presenta su denuncia por fraude inmobiliario. O sea, ¿sabes qué? Me estás vendiendo algo que nada que ver, y pues yo no te voy a pagar. Que él creyó también que con la denuncia a ella se termina de pagar. ¡Ah, ya listo! O sea, como me hicieron fraude, pues liquidado. Liquidado, pues mangos, pues no. Obviamente, yo no sé quién le dijo que si terminaba, si presentabas una denuncia... ¿Por qué está peor eso que los que dicen, si te quedas cinco años adentro, ya la casa es tuya? Ya la casa es tuya. Es que no sé quién está peor. Si vas y denuncias, se te salda la deuda. Pero deja tú eso. Porque todavía el hombre, pues sí, no terminó de... ¿Por qué no terminó de pagar lo que le faltaba de la vivienda? Que yo lo que hubiera hecho es, la pago, y ahora sí voy y denuncio. Y ya, siendo de mi propiedad, digo, me vendiste esto, ¿no? Me estás vendiendo. Me vendiste media. Pero es que yo quería que le hicieran el descuento. Pues de hecho, precisamente. Porque según eso le tuvo que meter y arreglar y de todo. Quería que con eso se cubriera lo que faltaba del costo de la vivienda. Pues mira, todavía se la jugaron más chueco. Porque resulta ser... Ay, no, pobre criatura. De por sí, ahora con su herencia, que le doy el 25% de nada. Porque las otras viejas se sentaron y se clavaron todo. Y no sé por dónde se lo metieron. Pero bueno, ese es tema de otros videos que ya les hemos platicado. Y bueno, pues resulta ser que todavía se la jugaron más chueco. Porque las personas, los dueños de aquí, contratan obviamente también a su abogado y bla, bla, bla y así. Y yo no sé qué malabar lograron hacer para quitarle, digamos, ese dinero, ese 65% que ya habían pagado, para como que no valiera nada. Como se lo tomaron a cuenta como hubieran sido rentas. Así como de, ay, pues es que estuvo viviendo ahí. No era de él, en realidad era de nosotros todavía. Así es de que, pues no ha dado nada. Entre que son peras o son manzanas, lograron. Porque te burlas. Amiga, me lo dejaron en la calle. Pero es que yo no sé cómo se dijeron, a ver, cómo lograron legalmente poder decir, no, esto no fue por compra, fue por renta, nos dejó el adelanto de tres años de renta. Ajá, sí, no, yo tampoco no entendí cómo fue que, bueno, lograron hacer todo ese despapalle. Y bueno, pues resulta ser que espero que ustedes nunca tengan esa experiencia ni nada. Pero si van y los embargan, pues te tienen que ir a tocar la puerta. Oiga, señora. Y te tienen que enseñar su orden. Y te tienen que enseñar la orden y todo. Y pues ahora sí tienen que entrar al domicilio para llevarse sus chivas. Pues este, si no les quieres abrir o algo, ya la ley los puede proteger. Y entonces ahora sí, con la autoridad, entran forzando la chapa y lo que tú quieras para entrar al domicilio. Es así como procede un embargo. Pues resulta ser que este ni agua va. O sea, ni agua va, el hombre andaba, no sé si bañándose o qué estaba ya haciendo adentro de la casa. Cuando de repente, ¡pah! Le tumbaron toda la puerta. O sea, ni siquiera fueron buenos para tocar ahí dos veces. Bueno, sí, ya suegar. Bueno, amigazo. No, ni el amigazo sintió aquí. Pues nada, le tumbaron la puerta. Y que los policías entraron todos como encapuchados. O sea, ¿sabes? Todavía en... Ya ves que traen diferentes uniformes. Así como cuando se ponen bien agresivos, bien chuchos, bien de todo. Ahora sí que traen las croquetas. Tienen diferentes uniformes. Ah, pues traían ese todavía como si el hombre fuera yo no sé qué criminal. El mayor delincuente de todo México. Como si fueran a encontrar cosas allá abajo como para... Yo qué sé. El punto es que entró todo un operativo. O sea, como si necesitaran, ¿sabe cuántos elementos para sacarle el colchón? Para someter a... Para someter al microondas. Y que no vaya a hacer algo en microondas. Dios, adiós. Entonces, imagínate el espanto del otro hombre que entra toda la gente y dijo, ¿no? O sea, él creyó que se estaban metiendo a robar, que lo iban a mordarse. Yo creo que es lo peor. Sí, claro. Y pues nada, resulta ser... Pues imagínate que lleguen a tu casa, tú en chones bien a gusto, que te tumben la puerta. Yo no me encamino en chones, ni que fuera Sergio Mayer, amiga. No, sin chones en tu casa. No, amiga. Sin chones. Ah, no te creas. No, yo sí me pongo, la verdad. Ya, no, no, claro. Pues imagínate, ¿no? En una de esas ya hay que dormir bien vestidos y todo porque te llegan todos los changos. Oye, en una de esas pues con las maletas se echas o no sé. Sí, en algo. Oye, no, más bien ya hay que ponerle protección a los muebles porque resulta ser que no nomás me lo espantaron. Agarraron y empezaron a sacar todos los muebles así, aventándolos y de todo. Para esto, o sea, ¿cómo tienen que evaluar cuánto vale cada cosa y todo para determinar si con lo que se están llevando ya se cubre la deuda, ¿no? O sea, y luego hay muchas cosas que nomás las marcan, así se llama. Cuando llega el embargo y dicen, bueno, te lo voy a dejar, pero esto ya es mío. Y así le... Te lo presto. Te lo presto. Y así en realidad es como funciona. Ah, no, acá, mira, así. Agarraban las cosas y las aventaban para afuera con lo que según estos iban a cobrar. O sea, ya más bien era ahí con la cisa. La malicia de sacarle. La malicia de sacarle las cosas a la calle. Porque si se supone... Miren, estos son los calzones que quería su vecino. Oye, están usados. Porque sí, y así le hicieron todos. Porque se supone que si te embargan es porque se van a cobrar con las cosas que tienes, la deuda que debes. Pues no, los andaban ahí aventando y el colchón nos vayan paseando. Es que yo creo que más bien lo desalojaron. No sé si se pudo quedar adentro de la casa. No, pues fue desalojado. Fue de todo lo hicieron porque también el mismo... O sea, la parte de la deuda, por eso también era embargo. O sea, lo desalojaron porque tenía que desalojar la vivienda. Y además con las cosas se cobraron parte de la deuda. O sea, fue doble. ¿En dónde va a dormir la criatura? Pues ya en el colchón que le andaban ahí paseando allá afuera. Porque imagínate, la casa de Acapulco de su papá... Pues no. Ya, ya valió. Y luego todo lo que se quedaron, o sea, las demás casas, pues ya no. No, estuvo muy feo. La verdad es que estuvo muy feo. Él obviamente dice que va a volver a proceder legalmente y todo. Encontré todo esto y asegura que en realidad no es la primera persona. Porque dice, no crean que yo por payaso de sangrona y que le vi una cuarteada o algo así a la pared. No, están muy mal las viviendas y no nomás soy yo. No, en realidad son todos los vecinos quienes también han presentado los mismos problemas. Entonces a ellos no les sorprenden y tampoco me da la pena porque saben que probablemente sean los siguientes. En pocas palabras también nos da a entender que la inmobiliaria... Ajá, la inmobiliaria que le vendió, pues está generando el mismo problema con todos los demás. Entonces, bueno, muy fuerte todo esto, amiga. Pero aquí tenemos parte de lo que se vive. Vamos viendo. Las acciones sociales, jurídicas que vamos a aprender para que la gente se entere. Guillén Rivera Inmobiliaria S.A. está ahorita dejando a una persona sin su patrimonio de trabajo de más de 30 años. Y así se fue a la colar. Cuando ellos... Se los matan en el suelo de los otros. Perfecto. ¿Están embulados? ¿Qué necesitan? Guillén Rivera Inmobiliaria S.A. Guillén Rivera Inmobiliaria S.A. ¿Se ve? Ay, yo se los compré. Se los compré. Me están lanzando una foto. Tienes que hagas una renta. ¿De qué estás hablando, man? O sea, ahí están mis pagos, mis gallos, a tu cuenta. ¿De qué se trata eso? Se han ido a un acercamiento para que vea arreglar. ¿Qué haces? Oye, si no quieren arreglarlo. Si no quieres nada, pues bueno, pues ¿qué hacemos vecinos? Entonces, cuando tenemos un abogado, pues para que venga a hablar sus despertarios. O una, por tu caminata. De hecho, el que es lo que vamos a decir, que vean esas, aquí no le hagas. O sea, y les mandábamos todos los videos. O sea, tengo los videos como que haya la lluvia cántaros. No, no, o sea, no fue con el cosito que hay, no, ¿verdad? No, señor. Y aparte, confieso de que también tú no te habías lastimado por alguna acción. Así es. Como fue el caso ahorita, el temor de no saber qué era lo que pasaba, imagínate. ¿Cómo ves? Ay, no, amigo, qué feo. La verdad es que es muy triste cuando sucede ese tema de desalojos. Pero imagínate, peor aún, que ni te avisen, que lleguen. O sea, no, no, no. No, tremendo escándalo. Mira. Yo creo que todavía ni se repone del susto y ya tiene que pensar dónde va a vivir, qué va a hacer, dónde se va a llevar todas sus cosas. O sea, lo que le dejaron. Yo lo que hubiera hecho era liquidar, o sea, cuando pagó sus 65, pagar el otro porcentaje. Si ya tenía el dinero, pues qué más daba, o sea, ya. Lo pagas y ahora sí, pues ya puedes proceder incluso legalmente en contra de ellos, ¿no? Que aquí me le voltearon toda la tortilla y salió bien perjudicado a mí. Sí, la verdad es que está muy lamentable todo esto que le sucedió. Pero, amigo, también vamos platicando un poquito, precisamente, de otra persona que, pues, no le sucedió nada lamentable. Pero lamentable es cada vez que abre la boca y da una opinión. Y es precisamente de Eugenio Derbez. Ay, yo no iba a jugar ahí a tirarle al precio. No, no, a qué rápido, o sea, a lo que venía. Vamos. Nos hizo molestar, amigo, la verdad. Es que a mí, sinceramente, sí me tiene muy enojada. Y es que ya les habíamos comentado aquí lo que estaba pasando precisamente con el suegro, ¿no? El papá de esta Alessandro, pues, bueno, resulta que ahora está diciendo Eugenio Derbez que, pues, no, o sea, que para él no estuvo mal. Están queriendo hacer ruido donde no hay. Él no se va a meter en esas cosas porque, pues, eso no, o sea, ni siquiera fue así. Uno ni sabe cómo pasó. O sea, sí pasó todo lo que pasó, pero tampoco es para tanto. Ya ves, ya ves cómo son los mamás. O sea, sí andaba citando muchachitas en su casa, sí las andaba citando en un cuarto y no dejaba pasar a los papás, pero no es por eso, es porque él decía, ¿no? Que qué tal que se ponían nerviosas para el casting o así. Claro, es un casting privado. Entonces, una vez, uno como es... Incomprendido y uno mal pensado. Uno que siempre es de mal pensado. Y, pues, bueno, obviamente les dijimos, este es un escándalo que apenas está comenzando. Y, bueno, efectivamente, Eugenio Derbez trató como de darle vuelta a la página, que no se va a lograr. Y en su vuelta a la página lo único que hizo fue, pues, salir a defender ahí a su suegro, ¿no? Salir a defender y decir que efectivamente están queriendo hacer ruido donde no hay nada, donde no pasa nada. Ay, qué feos modos. Porque fíjate que yo creo que todo el mundo quiere colgarse de la fama del suegro de Eugenio Derbez, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, el viejo más famoso. Sí, claro. O sea, claro. A mí también me hubieran dado ganas de decir, ay, qué ganas de decir que me tocó la pierna, que me hizo y me tornó. Oye, sobre todo una famosa, decir, ah, me voy a ir a colgar de un viejo que nada que ve. Que nada que ve, porque para quienes no supieron fue efectivamente, era una influencer quien, pues, lo contrata como para manejarle como manager, precisamente como manager. Y, pues, nada, más que manager, mamá noció, más que manayar ahí. Y se quiso pasar de listo, entonces la citaba en su casa, la citaba en espacios privados y no dejaba que la mamá de ella entrara. O sea, de verdad una cosa asquerosa, muy parecidas a todas las otras historias que hemos escuchado. Pero en la misma escuelita, yo no sé qué pasa. ¿Te das cuenta que estamos hablando de Andrade, o sea, la verdad? Es que, y puede ser de cualquier otro, o sea, Toñito, o lo que tú gustes y mandes, o sea, íbamos diciéndole Toñito, porque luego. Sí, sí, él ya no. Él ya no, y puros besos, ustedes ya saben, pero miren, aquí tenemos las declaraciones de Eugenio de Reves, así es que vamos a escucharlas. Valiosísimas. Hace unos días, este, me gustaría preguntarte sobre el tema de tu suegro, ¿cómo tomas esta situación? ¿Qué está pasando? ¿Qué más me dijiste? Sí, este, pregunta. No, pues este, miran, no le quiero, yo primero no es mi tema, y de todos no le quiero dar publicidad a la gente, pero no, 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 es nada más, este, quieren hacer ruido donde no hay. ¿Cómo ves, amiga? Pues mira, ahí muy sutilmente el hombre tratando de lavar las manos. No, ahí no había nada, todos mal pensados, ay, no. ¿Y cuál es la siguiente pregunta? Disculpe, y ya. Ya, cambiamos de tema. Un cambio de tema, y mejor sigamos hablando de la gran temporada de Eugenio de Reves, de vacaciones, en Navidad, y, ay, una padrísima, que usted no ha tenido la oportunidad de verlo, no la vea. O sea, de verdad, no pasa absolutamente nada, el mundo sigue girando, pero, pues, bueno, ¿qué podemos decir, amiga? Pero, oye, 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 se puso muy fuerte todo esto y íbamos platicando de otro chismesazo que soltaron, ahora sí. Ahora sí que una bomba de aquellas, los de chisme no la hay que, ¿eh? Porque, mira. No, amigo, pero esto de verdad que está casi, casi, qué histórico, o sea, yo casi me voy para atrás, porque ahora sí, oigan, aquí no parece juzgado, aquí parece la meritita penal, o sea, parece que estamos aquí el centro de radar. Antes pareciéramos el Tribunal de Poder Judicial de la Federación, pero ahorita ya parece muy largo. Ahora ya, bienvenidos a su reclusorio de su preferencia, aquí la verdad es que, pues, pura, pura fichita, ¿no? Y tal vez. Y me voltea a ver y me señala, gracias, papi. No, y de pura fichita, pues, cada vez si te queda el saco, pues, púntala. Ahora, y la, le hace pura fichita y me voltea a ver. La verdad es que, la verdad es que creo que no es de tu nivel esto, o sea, tú podrás portarte mal, ¿no? Pero tanto, tanto, tanto. No. Yo sé que no, yo confío en que tú no te portas de gozito bien. Yo en cielo no lo tengo ganado, pero tampoco la pena, amiga. Así es que, miren, déjenlos, pongo en contexto. Resulta ser que hace dos años los de Chisme No Like sacaron una exclusiva donde aseguraban que Alejandra Guzmán se había puesto toda loca porque no me la habían dejado tomarse unas copitas de más y se encontraba muy bien acompañada de un ex cariñito. Y en esos ayeres, pues, resulta ser que a la hora de que ella se vuelve toda loca, que cómo no, que con su vicio no se metan, agarra el de la mantequilla. Bueno, bueno, fuera que fuera el de la mantequilla, pero más bien era el carnicero. Y agarra y, mira, ven, corrió hacia mí. No, en verdad, juez, que él corrió hacia mí nueve veces. Entonces lo acarició, lo acarició nueve veces, le hizo cosquillas, le hizo cosquillas con un cuchillito. ¡Ay, tiene cosquillitas! ¡Ay, de la risa, mira, otra vez! Y así, así se puso a hacerle cosquillas a su ex nueve veces y nadie le creyó, nadie les creyó a los de Chisme No Like. Porque, aparte, la señora Alejandra Guzmán se tomó la molestia de salir a desmentirlo con ayuda, precisamente, ¿quién fue? Creo que fue Pepillo. Pues, no me acuerdo quién. Creo que fue Pepillo quien salió y lo defendió y dijo de que, ¡ay, no! Pues, no sé, es más, a la misma vez hasta los mismos de ventaneando. No, y les dio, le abrieron espacio a Alejandra Guzmán, fue Pepillo, le abrieron espacio y ella salió ahí, dio sus declaraciones y, pues, ya dijo que no era cierto, que eran esos rumores, o sea, nada que ver. Nada que ver, pues, no, el punto es que me los dejaron ahí, que como mentirosos, que, ¡ay, que claro que no! Pues, bueno, resulta ser que ustedes recordarán que el día de ayer los de Chisme No Like, pues, no iban a perder la oportunidad de poder denunciar a Alejandra Guzmán después de que me le rompió la cámara al reportero. Ya ves que se hizo un escándalo en Sofarrancho, ahí en el aeropuerto, porque, sí, bien, lo dijimos ayer, muchos reporteros se cruzaron la línea y se le andaban aventando ahí a Alejandra Guzmán, pero también no porque ellos crucen quiere decir que ella también lo tiene que hacer, y menos con la gente que no lo estaba haciendo, porque los reporteros que estaban haciendo eran precisamente los de televisión, y no les hizo nada, pero nomás vio el que traía el micrófono de Chisme No Like. Y hay mucho coraje, amigo. No, ya les traen tirria, bueno, o sea, digo en general a ellos, pero se sabe que a todos los que están en YouTube ya traen una tirria, o sea, de que si nos ven en la calle, pecho a tierra. Hasta los contratos ponen de que a ningún canal de YouTube, o sea, ¿qué les pasa? Sí, de verdad, a los famosos los hacen firmar eso de que no nos pueden dar exclusivas, no nos pueden dar entrevistas, casi, casi que no quieren que ni nos volteen a ver, porque, uy, pero bueno. El punto es que le dieron que era el micrófono de Chisme No Like, y la Alejandra Guzmán agarró, le tumbó la cámara y bueno. Pues ya procedió, ya la denunciaron legalmente en Estados Unidos, y va a tener que presentarse también a Alejandra Guzmán, porque ya le sacaron un citatorio, entonces va a tener que presentarse. Todo por el tema de Mayela, que ahora sí, ya va a tener que ser testigo, ya va a tener que dar su testimonio, todo lo que no hizo con su hija Frida Sofía, pues ahora lo va a tener que hacer sí o sí, y va a tener que decir la verdad, porque ya hay muchos testigos en todo. Así es, tienen más de 10 testigos, o sea, sí o sí se tienen que presentar. El punto es que gracias a esa denuncia que acaban de poner los de Chisme No Like, es que las autoridades, pues les dan autorización, porque dicen como fue por agresividad, o sea, fue como de, por un hecho agresivo, el que ellos pusieron la denuncia, pues las autoridades le permitieron ponerlo como antecedente, lo que ya había ocurrido con Alejandra Guzmán. Sí, o sea, le dieron acceso a sus antecedentes penales para utilizarlos precisamente en su denuncia, y pues ahí salió, oigan, que efectivamente sí era verdad, que incluso estuvo 5 días detenida, y que todo esto, o sea, fueron solamente 5 días, porque se trajo un abogado, pues bueno, de otro nivel, o sea... Fue el que defendió a Justin Bieber, ¿te acuerdas? Que también, estoy segura, que la va a defender ahora, porque pues bueno, la agresión fue en Estados Unidos, ¿no? Entonces, la verdad es que sí va a estar muy fuerte también todo esto que va a tener en contra de Chisme No Like, porque pues es obvio, que ella no se va a dejar, va a decir, ay no, pues ellos me están denunciando, yo me voy a defender, son unos mentirosos. Esta foto yo me la tomé en mi casa, o sea, a mí me gusta de perfil, ahora del otro lado, y así desmaquillada, como me levanto, me gusta verme, a ver del lado, y luego del otro lado, y así, y ya agarrar, pues nomás es como, pues para no traer las manos así sueltas, por eso se ponen cosas así, pero fíjate nada. A ella sí le gusta, es su pose favorita, o sea... Es su pose favorita, entonces pues, bola de mentirosos todos los de Chisme No Like, ¿verdad? Que andan ahí... No, la verdad es que se va a poner muy fuerte, porque pues evidentemente ellos no van a quitar la denuncia, Alejandro Guzmán no se va a dejar, o sea, se va a defender también, y van a empezar a salir todas las cosas, sobre todo porque ahora pues ellos publicaron el documento de sus antecedentes penales en Estados Unidos, y eso pues prácticamente es como que ir un poquito en contra de su privacidad, ¿no? Ay, no se va a poner bien bueno todo esto. Sí, la verdad como que creo que tiene mucho potencial esto, va a dar mucho de que hablar en los próximos meses, y bueno queridos faranduleros, llegamos al final del chismecito del día de hoy, queremos invitarlos a que nos dejen aquí en los comentarios qué opinan de todo esto, quién creen que gane el juicio Chismero Like, o Alejandra Guzmán, porque recordemos que pues traen muy buenos abogados. Ay, ambos, eh, ambos vienen muy filosos, amigos. Sí, la verdad es que mucho presupuesto con todo esto, queremos invitarlos también a que nos dejen su manita arriba aquí abajo, que nos ayuden compartiendo este video, y no lo olviden, yo soy Pamela Ceballos. Y yo soy Mike Valencia, y nos vemos en el próximo video.